Bueno, ahora entramos al acuario, al Sea Life Su desinfectación Lávate las manos Mira acá Esta es la suya, esta es la suya ¿Quieres meter? ¿Quieres tocarla? Métese tu dedo así Métese tu dedo así Métese tu dedo así ¿Túondas? ¿Quién solo para nada? la sección del pulpo caballito de mar que es el caballo de mar que es el caballo de mar Es el día de hoy No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Y qué? ¿Qué? de llorar y de llorura corriente te voy a dar de llorura ¡Suscríbete! ¡Mira arriba, papá! ¡Mira arriba! ¡Esta es el tesoro! ¡Mira! ¡Ahí está la pirata! ¡Mira! ¡La meguza! ¡Esta es el tesoro! ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¡Ay no! ¡Beluga! ¡La Beluga! ¡Mira! 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 ¡Mira tu cabeza para enseñarle, papá! ¡Mira! 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 ¡Entra tú! ¡Entra tú! ¡Entra tú! ¡Mira! 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 Vamos a pasar! ¡Ahhh! ¡Buenos videos! Wow Wow ¡Dóndeóndeó! ¡Uhhh! ¡Bueno! mira arriba para arriba El Dorado es el Doron. El Dorado es el Doron. es para que interactúen los niños y vamos a recoger nuestra foto 1,200 1,020 Bueno amigos este fue un pequeño video corto del acuario es un plus de legoland más de 500 yenes te da opción de entrar al acuario así que gracias por vernos y nos vemos bye bye